La capacidad de trabajar en equipo y de ahorrar dinero con gran esfuerzo fue posible que se construyeran las 138 casas de Valles de Catapilco, expresó el Intendente Regional Raúl Celis al inaugurar este conjunto habitacional que favorece a unas 700 personas. A ello sumó la autoridad la posibilidad de que durante un año se generaran nuevos empleos en una comuna necesitada de este tipo de actividades. Y lo que es más importante se ve a los vecinos muy contentos, como se dijo durante los discursos este es el inicio de la historia, es el final de un proceso pero el inicio de uno nuevo y en este inicio del nuevo proceso los principales responsables van a ser los vecinos, los propietarios de cada una de las viviendas quienes van a tener la obligación de cuidarlas y de perseverar por tener un barrio sano, una buena convivencia y eso es lo que nosotros desde el gobierno también les deseamos con sincero afecto. En especial valoró la organización de las familias desde el año 2004, ya que siempre se mostraron optimistas de lograr su propia residencia a dos pisos y de una superficie de casi 48 metros cuadrados. Elogió a las familias beneficiadas y las sentó a seguir unidas para alcanzar otros adelantos en este nuevo barrio. Algo tremendo porque después de golpear muchas puertas, por fin tengo mi casa y mis hijos van a estar contentos, felices, sacrificados porque tengo cinco hijos y está el tiempo peor cuando haya que juntarles la platita, pero bien, gracias a Dios todo bien. El secretario regional ministerial de vivienda y urbanismo Matías Absolomovic explicó que el gobierno asignó a este proyecto habitacional 1.200 millones de pesos y el municipio aportó otros 200 millones, mientras que los pobladores ahorraron 30 millones. Pero lo más importante es que hoy día se está construyendo un nuevo barrio en excelentes condiciones, donde hay mucho que mirar por delante, donde hay mucho que hacer todavía juntos y queremos destacar la organización de las vecinas y de los vecinos y estamos seguros que con estas herramientas que se han entregado, y no solamente de los ladrillos, sino que el plan de habilitación social, que significa la formación de un comité, van a poder concretar el resto de los proyectos que tengan a futuro. El intendente Raúl Sely junto al alcalde Zapallar, Nicolás Scox, el seremi de vivienda Matías Absolomovic y la senadora Lili Pérez, fueron los encargados de entregar los primeros títulos de dominio y las correspondientes llaves a Adelina Salinas, Silvia Sánchez, Jessica Vega, María Torreblanca y Eva Madurana.